¿Qué tal amigos de Sixth Review? Los saludo una vez más para un nuevo video esta semana que la verdad estoy muy, muy emocionado porque pensé mucho en conseguir esta figura y es que es de una línea que de verdad me está encantando son un poquito más caras de lo normal de las cosas que suelo conseguir pero creo que valen mucho la pena y estaba un poco indeciso con esta figura de Furey Planet nada más y nada menos que Voy a tener que conseguirles el nombre amigos porque ni siquiera viene en la caja y la verdad es que ni siquiera me acuerdo de cómo se llama pero pues bueno, una figura muy interesante de Maestro Union Furey Planet y su línea de animales humanoides que tienen todo una historia de fondo algunos han incluido cómics tienen un montón de cabezas intercambiables de accesorios una escala grande para lo que son las figuras un empaque bonito y llamativo y pues bueno, todo muy, muy interesante ¿Qué les cuento sobre el empaque? La parte de adelante como pueden ver tiene un cacho de ventana transparente para ver lo que es la figura con una imagen arte conceptual de lo que son el personaje también en el lado izquierdo y en la parte de atrás en la parte de atrás incluye también lo que serían como dos estilos diferentes que puedes obtener con la figura y pues híjole la verdad es que está bastante, bastante imponente este sujeto híjole quiero decirles el nombre cuanto antes entonces ¿Qué les parece si vemos el unboxing y vemos si adentro tiene el nombre del conejo Samurai? ¡Gracias! 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 ¡Ah! Ok amigos, pues aquí lo tienen Ya se me está cayendo el muñeco De la cantidad tan exagerada De accesorios De base, de efectos Tiene una locura De cosas Cambios de sombrero, casco, capa Efectos de espada, base Varias espadas, abierta, confunda Cambios de antebrazo De mano, de caras, máscaras Está impresionante Déjenme verlo un poquito más de cerca Y ahorita regresamos Muy bien amigos, pues aquí tenemos A Kensai The Nameless One El sin nombre Una figura de Maestro Union De la línea Fury Planet Que fue liberada más o menos A principios, mediados de año Por ahí de abril, mayo Y que la verdad es que está Impresionante Ya que tan solo con el unboxing Se pueden dar cuenta De la cantidad tan increíble De accesorios que vienen Y espero no saltarme Nada de esta figura Porque la verdad es que Que es muy compleja Y tiene muchas, muchas Pero muchas cosas que ver Y de qué hablar Para empezar Como pueden ver Kensai tiene varios accesorios puestos Que usan diferentes colores Esta vez no los voy a recitar todos Porque está atascado de detalle Tiene ropa que parece Hecha de tela De paja De metal La cuerda Los colores que son rojos Los plateados Y demás Todo está muy, muy atinado Es una verdadera belleza Y obra de arte Lo que lograron hacer Con los colores Los esculpidos La pintura Y toda la colocación De lo que es el diseño De este personaje Kensai Ahora bien Cosas que incluye Vamos viendo Voy a tratar de ponerles Como les dije Los diferentes estilos que tiene Porque tiene este Con su capa Puedes quitarle también La camisa O media camisa Que trae puesta El cinturón No sé si incluso La falda Para hacerlo completamente Animaloide Pero además Puedes ponerle Diferentes rostros Cascos Sombrero Ahorita se los voy a poner Más cerca Pero que de verdad Tiene una infinidad Bueno tal vez No es infinito La cantidad de estilos Que tiene Pero son muchos Ahora bien Para sacar rápido De juego Lo que es Este accesorio Les pongo aquí En pantalla Lo que es el cómic De Kensai Y se me hace Muy interesante Uno que está Totalmente En chino Veanlo nada más Pero que además Está lleno de detalle Bastante padre El de Veteran William También traía Un cómic Y no me acuerdo Si el de Weng Master of the Blade También tenía Un cómic Entonces La verdad es que Está muy interesante Este valor agregado Que le agreguen Historia al personaje Y una razón más Para coleccionar Vamos viendo Los accesorios Un poquito más de cerca Y para esto Realmente creo que Es un poco complicado Saber por dónde empezar Pero creo que Lo mejor va a ser Ver primero Los efectos Bueno Para empezar Tiene este efecto Que se le puede agregar A las espadas Tiene un espacio Aquí pequeño Un orificio Por el cual puedes Introducir una espada Y ya cuando Se lo pones Parece que está Haciendo como Un tipo de ataque Veloz Como con viento El efecto Es de un color verde Bastante bonito Está bastante duro Y pues Híjole La verdad es que Está muy muy padre Tiene también Otro efecto increíble Que es de llamas También para la espada De hecho Tiene dos juegos De espadas Tanto dos largas Como dos cortas Y este Es para la espada Más larga Vean como queda aquí Una espada de fuego Impresionante De verdad Que está increíble Y la otra Es para la espada Más cortita Ahora Ya que estamos viendo Lo que son Las armas Quiero empezar Por ponerles Lo que sería La espada larga Ahora Esta tiene Dos diferentes Modelos La primera Es esta Que es completamente Como plateada Pueden ver que Incluso tiene Un tipo de esculpido Pues muy discreto Con esta línea En la parte Trasera Sin filo Y en la parte Delantera O más bien En la parte Del mango Pueden ver que Tiene otro tipo De diseñito Como con flores Pero esta está Sin pintar Además de que Trae este tipo Como de agarradera Que se puede quitar Y poner E incluso Es movible La agarradera Vean ahí Como la estoy tratando De mover Que bonito Está esta espada Y los colores Muy atinados Pero además Tiene otra Que sería la que Trae puesta A ver si ahorita Se la puedo quitar Y se las pongo Más de cerca Que de nuevo Es una espada Un poquito más corta Con detalles Igual plateados Y un poco Como de flores En la parte Del mango Pero miren Para que me entiendan De lo que les hablo Les voy a poner El otro juego De espadas Que también Trae incluido Este juego De espadas Está muy completo Por lo siguiente Para empezar Todo lo que es Esta parte Como de la funda De las espadas Se puede quitar Y poner De además De esta funda Que tiene Para todo El cuerpo Entonces Este tipo Como de Chalequito De agarradera Que viene incluido Con una hombrera Se puede quitar Y poner Sin ningún problema Porque esta parte De aquí del centro Puedes Zafar Estos como Hilos Que están hechos De plástico Los zafas Y puedes quitar Y ponerle La hombrera Con todos Sus accesorios A Kensai The Nameless One Pero además Estos fundas De espada Déjenme Se la quito Aquí rápidamente Pueden ir De manera Individual Y vean Nada más El increíble Detalle El esculpido Los colores E incluso Las texturas Que se alcanzan A ver como De cuero Unos colores Súper bien aplicados Muy bonitos Y que por ejemplo En este caso Los mangos De las espadas Vienen ahora Detallados Con colores Es la misma espada Pero una está Como en blanco Y negro Y la otra Está con colores Pero otra cosa Que se me hizo Impresionante Es que esta espada Veanla bien Está Hecha de metal Es una verdadera locura Que incluyan Un accesorio Pues de metal Con todas las cosas Que ya te están agregando Y para que vean Que no es mentira Les voy a poner Ese imán de ahí Al fondo Pegado a la espada Miren Ahí ya se ve Que está colgado La espada Del imán Y esto es lo que Me impresiona Que le pusieron Incluso ese detallito De accesorios Hechos de metal Y es que Cada uno De los cambios De espada Que trae Kensai Es tanto de metal Como de plástico Entonces Hay uno Que es totalmente De metal Y otro Que es totalmente De plástico Y además Vienen unos Con efecto Pues de pintura Ya aplicado Y otros Me imagino Que podrían ser Como para tratar De que uno mismo Los personalice Vean como están Los colores De este Es diferente Viene con unos detalles De blanco También como de Cobre Y pues Híjole La verdad es que Está increíble Las espadas Pero además Se me hizo Muy muy impresionante Como se puede agregar Sus dos fundas A la parte Pues del chaleco Del sestenedor Y que también Esto se puede Separar pues De la hombrera Y se le puede Quitar o poner Para hacer Otro estilo Diferente a Kensai Ahora Que más incluye Incluye también Varios accesorios Para su cabeza Entre ellos Este sombrero De paja Ja Referencia a One Piece Y Luffy Que de verdad Está muy bonito Y trae un accesorio Muy interesante Bueno ¿Cómo se lo ponemos A Kensai? Si Kensai Tiene orejas Ahorita se les voy a enseñar Pero quiero que recuerden Este pequeño Circulito Hecho como de Foamy Es como de un material Muy suavecito Que tiene pegamento En la parte de abajo Y se lo puedes pegar Al sombrero No es pegamento Pues como se dice Como el cola loca Que es así Súper duro Es un pegamento Muy muy suavecito Y creo que si lo quieres Mantener estático Vas a ocupar Ayuda de un pegamento Pues mucho más duro Muy muy bien hecho Parece totalmente de paja Y este pequeño circulito Viene a su vez Con otro círculo Chiquito Que puedes quitar Y poner En este pequeño Pedazo de plástico Este Embona Aquí adentro Ahí creo que ya Embonó Y este a su vez Se le puede poner En otro cambio De cabeza Que trae Espacio Para poder poner Este como cuadrito Este cabeza Es la que se puede usar Para intercambios De máscaras Y de sombrero Y de casco Y de todo lo que ocupe Es para poder Cambinar Las orejas O los otros accesorios Que tiene para la cabeza Ahorita voy a regresar A esta parte Quiero que lo vean bien Es una cabeza Prácticamente Nada más vacía Porque a esta le puedes poner Las orejas El casco El sombrero Y las máscaras Ahorita regreso a las máscaras Quiero terminar de enseñarles Lo que sería El otro accesorio De la cabeza Que sería Este casco Samurai Divino Que está de verdad Impresionante Padrísimo Vean nada más Los detalles Esto parece que es hilo real Pero en realidad es plástico Unos colores Y un esculpido De verdad Soberbios Que a mí me dejan Boquiabierto Es una verdadera pasada Lo que es Este casquito Samurai Que se ve Tremendo Ahora Para la cara Los accesorios De la cara Ok Para los accesorios De la cara Tiene estos diferentes Tiene esta máscara Que Uff Pues no sé En la cultura japonesa Siempre tenían muchos Yokais Y pues no sé Como Sujetos malignos Que estas máscaras representan Y que la verdad es que A mí me dan terror Pero vean nada más Qué intimidante está Esta tiene un espacio Para ponerse Tanto en su cabeza El cambio de cabeza Que les puse aquí En este Como también para agregarse A su cinturón Entonces Cada una de estas cabezas Que les voy a enseñar Tienen este cachito Que pueden ponerse también Como un accesorio Nada más de pura vista En el cinturón Pero también son Accesorios útiles Este otro Buah Vean nada más Este sujeto Demoniacón Buah Verdaderamente Un guerrero Samurai Con una máscara De estas Intimidaría Bastante Tiene también Esta otra Igual Pues como que Muy típico Japonés Clásico Con estas máscaras De narizotas Como los de Demon Slayer Y otra más Que es De viejito Vean nada más Así como que Más bonachón Te deja llevar Con la finta Y Entonces Muy muy padre Todas las cabezas Que tiene Tiene además Este Pues accesorio extra Que es para ponerle Como un poquito más De pelaje En el cuello Y ahorita se lo quité Para poder ponerle Lo que es la capa Y no es que sea Uno o el otro El que embone Pero realmente Es un poquito más complicado Tener Ambos accesorios Puestos Porque el grosor De este pelaje Empieza a ser un poco Difícil introducir La cabeza Si los combinas Pero también Tiene otro accesorio Para hacerlo ver Un poco más Animalesco Ahora Cambios de manos Bueno Son varios Y generalmente Solamente cuando Vienen pares Pues solamente Les pongo Uno de los cambios De manos Pero esto Quiero que vean Lo siguiente Este viene Con dos pares De manos De cada uno Abierto Agarradera Puño Y pues otro Que es como Un poquito más cerrado Pero lo que se me hace Interesante Es que viene Uno por ejemplo Déjenme verlo Individual Viene uno que es Con vendajes Y vean nada más El tremendo Esculpido y diseño Que se aventaron En las uñas En las manos En los vendajes Y demás Abierto Este más como De arañar Como de garra Increíble De verdad De puño Cerrado Y en la agarradera Ahorita lo trae Puesto Pero a ver Si lo podemos Ver ahorita Más cercano Pero lo que me encanta Es que su cambio Es con armadura Y es que Kensai Del lado Izquierdo Trae una armadura Puesta en el brazo Entonces Sus cambios de manos Los adaptaron Para que vengan Como armadura Entonces realmente Creo que eso Le da muchos puntos extras Por todo el trabajo Invertido Por la calidad De diseño La pintura Muy bien aplicado Realmente no le encuentro Errores Y se ve mucho Mucho El cariño Y la dedicación Que le pusieron A esta figura Incluso vean Como se dobla aquí Como parte De Pues la armadura Del metal O sea Como se ve Que se amolda Al resto De la muñeca De los puños Y de los nudillos Está impresionante Ya casi acabamos Amigos Ya voy para allá Y estoy sudando De la locura De accesorios Que tiene Tiene estos cambios También De Como se llama Creo que este es El antebrazo Tiene dos de antebrazo Para ponerle Sin armadura O también Quitarle Lo que serían Los vendajes De una De los dos brazos Para ponerlo Les digo De un estilo Un poquito más animal Tiene otro más De vendaje Para terminar De ponerlo Como si fueran Unas vendas Y también Para las piernas Me parece Que tiene Estos dos Me parece Que van a ser Para lo que son Las partes Como de No sé Cómo llamarlo Esta parte Es el fémur Es el tobillo Pero son sin vendas Para hacerlo ver Un poquito más Animaloide Entonces Esto es cambio De pierna Y varios cambios De antebrazos Ya por último Tiene la base Que de verdad Está excelente Es una base Bastante estable Muy muy sólida Me pareció Muy impresionante La calidad de base Que le agregan Tiene también Esta capita Que ahorita voy a ver Si la puedo quitar Y mostrárselas Y todo lo que es El conjunto De accesorios Que trae puesto Ahorita Que es su ropa Y es que No quiero dejarlos Fuera de la ecuación Porque realmente Cada uno de estos Se podría considerar Un accesorio extra Las orejas Lo que sería El cinturón Lo que sería La camiseta Que trae puesta Obviamente La espada Que ahorita No se las enseñé Pero pues también Ya vieron Su contraparte Entonces realmente Kensai De Nameless One Tiene una cantidad Impresionante Y muy muy bella De accesorios Muy bien amigos Vamos a ver La movilidad De Kensai Pero antes No olviden Darle like Y suscribirse Al canal Para ver más contenido Y saber Que figuras Les recomiendo Ok La cabeza De Kensai Tiene tanto Movilidad En la parte De arriba Como en la parte Del cuello Es una movilidad Integrada Que me pareció Curioso Porque a la hora De quitar ambas Piezas Descubrí Que son como Dos tubitos Integrados Por un Pivote en medio Que hacen Bastante juego Una con la otra Una con la otra Obviamente Obviamente si le quitas Los accesorios Por ejemplo De la capa De paja O también Del pelaje En el cuello Va a tener Más movilidad Aunque se ve Un poquito Más desnutrido Más desnudo Un poco más humanoide También Pero bueno Con la parte Del cabello O del Del pelo Puede mover la cabeza Un tanto así Hacia arriba Como pueden ver No está nada mal Se alcanza a ver Que está moviendo Un poco Hacia arriba La mirada Pero es incluso Más Sin esta parte Del pelaje Porque alcanza A cubrir Una parte También hacia abajo Eso sí La movilidad No es del todo buena Porque la barba También alcanza A cubrir El resto Del movimiento Que tendría Hacia abajo De cualquier manera Creo que es Una movilidad decente Porque se entiende Que está mirando Hacia abajo Kensai Y además Este tipo de movilidad Le da articulaciones Muy naturales Por ejemplo Hacia los lados Vean como se mueve aquí Y también Sobre su propio eje Entonces La verdad es que Está muy completa Esta movilidad Se siente muy natural Y muy bonito Para la parte De los hombros Tenemos Lo que es Más de la T completa Veanlo aquí Esta parte De el brazo O como de la camisa También se puede quitar Y obtener más movilidad Como pueden ver aquí La verdad es que Esta parte Alcanza a retener Un poco Lo que es la T Pero al final La movilidad Cuando le quitas la camisa Está ahí El molde de la figura Es muy muy bueno También tiene Una articulación de mariposa Que eso sí Debo decir Que a mí me deja Un poco decepcionado Porque realmente El rango que tiene Es casi nulo La verdad es que No creo que sea debido A una falta Por ejemplo De lubricar Esta parte Del hombro De ponerlo En agua caliente O con aire Porque la realidad Es que no se mueve Mucho esta parte De la mariposa Aunque en teoría Sí la tiene Otra cosa Es que puede dar 360 grados Sin problema En la parte Del hombro También con la camisa Aquí lo pueden ver De hecho Las camisas Tanto la manga Como la parte De la camisa Son de un plástico Un poquito suave Entonces creo que No afecta para nada La movilidad Tiene también Articulación buena En la parte Del brazo Hacia atrás Muy muy bueno Con una articulación De 360 grados En el bíceps Ahí se alcanza A ver el puro bíceps Articulación doble Pinless Muy bonita Estable Y sólida En la parte Del codo Y también Una articulación De 360 grados En lo que es La muñeca Que también puede ir De adelante Hacia atrás O de arriba A abajo Dependiendo de Cómo se acomode Tal vez un poco Limitado Por cómo está hecho A lo mejor La parte Inferior De la muñeca En la mano Pero la verdad Es que no siento Que afecte mucho En esta parte Del brazo Eso sí Con la camisa Como pueden ver No va a ser Demasiada movilidad Por ejemplo En el codo Porque esta parte Del esculpido En la manga Alcanza a tapar Todavía bastante Lo que es La movilidad En cuanto a la muñeca Aquí se las estoy poniendo Creo que es Bastante fluido De todos modos Aquí creo que incluso Tapa menos Que la que tiene Las vendas Y la verdad Es que me gusta Bastante Cómo se ve Ahora Para el torso En la parte del torso Tenemos lo que es Una movilidad De diafragma En la parte Justamente superior Del personaje Y también Otra movilidad En lo que sería La cadera En conjunto Ambos pueden lograr Moverse un tanto Así Un tanto así Hacia el frente La verdad es que No es muy marcado Se nota que se está Moviendo Pero realmente La camisa Aquí lo alcanza Todavía a cubrir Un poquito Incluso creo yo Que sin la camisa De todos modos No alcanzaría A hacer una rotación Demasiado grande O una inclinación Muy buena Entonces Pues ahí la verdad Me deja un poquito Deseando En la parte De hacia atrás Se mueve mucho mejor Creo que eso es clásico En todas las figuras Tampoco es demasiado Pero se mueve bien Sobre su propio eje Tenemos Les digo Tanto en el torso Como en el diafragma Creo que ahí Si es bastante bueno Y también Movimientos laterales Muy marcados Como siempre les digo En este tipo De movilidades Son unas por otras Pero la verdad Es que la movilidad Es muy natural Y se siente Bastante Bastante bien Ahora Para las piernas Para las piernas Déjenme ver Si alcanza a hacer El split completo No lo considero Completo La verdad Yo creo que Si se le quitara Esta falda De plástico Probablemente Podría lograr Hacer el split Completo Pero de cualquier manera Es un split Bastante Bastante amplio Y muy decente Esta parte De las piernas Parece que No estoy seguro Todavía voy a intentar Hacer a lo mejor Una segunda parte Que también les debo Todavía la de Veteran William Pero ver si se puede Quitar el pantalón Para convertirlo Completamente En un conejo Pues natural Ahora Que más tiene Bueno pues Movilidad hacia el frente Estorba un poco La falda La verdad Pero al final Creo que es Marcado Es notorio La movilidad Que tiene Por ejemplo En la pierna Hacia el frente Vamos en la pierna Hacia atrás Hacia atrás Es mucho más libre Porque tiene Unas aperturas En la parte de atrás De la falda Que le ayuda bastante Tiene también Movilidad Quiero pensar Que tiene 360 grados En lo que es La parte De el cuadricep Pero la realidad Es que Con esta parte Del pantalón No alcanzo a verlo Lo que sí Es que se alcanza A mover De todos modos Muy bien Por la parte Interna De Ay no Este es lo que Estoy moviendo La falda Parece que tiene Movilidad Dentro del cuadricep De hecho Ahí lo alcanzan A ver que estoy Moviendo más que nada Como la pierna Por dentro Pero creo que No es de 360 grados Entonces De preferencia No lo intenten Pero si se dan cuenta Si puede hacer Algo de movimiento Luego Aquí también No se los alcanzo A enseñar Pero la parte De la rodilla Superior Tiene También Una movilidad Que es Sencilla Pero que se ve Que puede ser Amplia Si se le quitara El pantalón Con todo Y el pantalón De todos modos Creo que hace Una movilidad De 90 grados Que es decente Me hubiera gustado Que a lo mejor Se pudiera un poquito Más No se si hacer La falda Un poco más Alta Pero que esto Se alcanzara A doblar Para hacer Una U Y creo que aquí También me queda Un poquito triste Pero lo bueno Es que tiene Otra rodilla Inferior Que también se puede mover Un poquito más Nada más que esta Se mueve Hacia el frente Como pueden ver Aquí queda un poco Más animaloide Tiene este tipo De movilidad De aquí Acá Son otros 45 grados Prácticamente O 90 90 grados Entonces Otra movilidad Aquí Este mismo De el tobillo Superior No se como llamarlo Tiene movilidad De 360 grados Y es el pedazo De cuerpo Que se puede intercambiar Con este Que no tiene Vendajes Para hacerlo Ver un poco Más animal Y tiene También articulación Juego De punta Cadera Punta Cadera Punta Tobillo Un tanto Así en la punta Y un tanto Así en el tobillo Es bastante Marcado Ahorita que se me Zafó Pueden ver Que tiene También Una movilidad Como Una bolita En el centro Entonces Esto permite Que de vueltas Sin ningún Problema Los pies La verdad Es que tiene Una movilidad Bastante buena Muy interesante Un poquito Diría yo Que me queda debiendo En la parte De las piernas Pero en general Creo que está Excelente Vamos a ver La comparación De tamaños De Kensai De Nameless One Y vamos a comenzar Por medirlo De los pies A la cabeza Con la ya famosa Manzanita Kensai mide Un total De 21 centímetros Hasta la punta De arriba De su cabeza Y 24.5 centímetros Hasta la punta De sus orejas Perdón Aquí se los pongo Al lado De una Hasbro De G.I.O. Que debería ser El promedio De las 6 pulgadas Y las que maneja Esta línea O parecidas Como de Marvel Legends Y aquí tenemos Otra que mide 7 pulgadas Como el típico De McFarlane Y otras líneas Que también son parecidas Pero quiero ponérselas Al lado de otras figuras Para que lo vean Por ejemplo Aquí lo tenemos Al lado de otras figuras De la línea Al lado de Wank Master of the Blade Y al lado de Veteran William Como pueden ver Son figuras De un tamaño Bastante parecido De hecho Kensai Es un poco Más pequeño Que estos dos Muchachones Y pues bueno Creo que tiene que ver También con el hecho De que él ya está Un poquito más Viejito Pero vamos a verlo Al lado Por último De otras figuras De buen tamaño De otras marcas Por ejemplo Hulk De Marvel Legends Y este Ya no me acuerdo Cómo se llama Pero es una Mega figure De McFarlane Entonces Como pueden ver Tiene un tamaño Bastante Bastante decente Prácticamente Casi del tamaño De Hulk Y bueno Con las orejas Incluso Más alto Bastante Interesante Bien amigos Pues lo prometido Es deuda Y aquí está Kensai Sin todos los accesorios En lo que yo diría Su transformación Más salvaje Más animalesca Y Tengo una Grata sorpresa Para todos ustedes Y es que Cada uno De sus accesorios De ropa Puede quitar Y ponerse Sin mucha dificultad De verdad Me dejó Con la boca abierta Porque cada una De las cosas Es personalizable Yo aquí lo dejé Con el calzoncito Pero este también Se le puede quitar Para dejarlo Como con un tipo De pelea callejera Y vean nada más Cómo está De flaco Este conejo Loco Bueno Aquí tenemos Lo que es El cinturón Podría ser Un estilo También con lo que es Otra parte Por separado El puro lazo Donde puedes meter Sus máscaras Que la verdad Yo encontré Muy difícil De estar Introduciéndolas Pero aquí lo pueden ver Se puede quitar Y poner También las partes Del pantalón Que la verdad Es que sin mucho problema Se pueden poner Lo que es solamente La parte De la camisa Y una manga Individual Que esto queda así Bueno ya lo vieron Durante el resto Del video Incluso para los antebrazos Ya se los había comentado Tiene accesorios Para dejarlo Un poquito más Pues pelón Desnudo Vean cómo queda aquí Este no tiene ya Ni la armadura Ni lo que son Los vendajes Aunque tiene también Cambios para poner El brazo vendado De hecho Tiene Tanto este estilo Desnudo Como el de Un solo brazo Con armadura O ambos brazos Vendados Quiero que lo vean Aquí se los estoy poniendo En la cámara Y que también tiene Para las piernas Un estilo Que sería Así más Desnudo O ambos Pies No sé cómo decirlo Tobillos Vendados Ahora Estos se me hicieron Muy interesantes Pensé que iba a ser Más complicado De zafar Para hacer esta transformación Yo lo zafé Prácticamente sin ningún problema Un poco de fuerza Y firme Sin necesidad de doblar Porque ahí se rompe La parte de la cadera Sale de aquí abajito Luego Esta parte Viene dividida En dos secciones La primera Se tiene que zafar Esta parte Superior Hacia abajo Y después Esta parte De la que está pegada Al pie Igual también Nada más Hacia abajo Con todo y el pie La verdad es que Es bastante sencillo De intercambiar Pero no están Nada flojos Los accesorios Los cambios Y de verdad Que me dejó Impresionado La cantidad Tan increíble De accesorios Que tiene Incluso si lo quieren Ver un poquito Más rudo Así como les dije Para una pelea Más Callejera Podemos hacerle El cambio De cabeza Y dejarlo así Wow Un segundo Ahí está Vean 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 Nada más Como se ve Uy Este ya está Me dio miedo Pero ven Que increíble Se pone Y vamos A terminar Con lo que sería El sombrero Como ven Un sombrerito Aquí en su cabeza Le vamos a poner Más o menos Así queda Con todo Y el sombrero La verdad es que Está muy impresionante Ken Sai De Nameless One De Fury Planet Marca de Maestro Union Muy bien amigos Pues hasta aquí va llegando El video de Ken Sai De Nameless One De Maestro Union Su línea de Fury Planet Y les quiero contar De las cosas buenas Que encontré A esta figura Comenzando por lo que sería El increíble Y maestrísimo Trabajo de esculpido Que tiene En todas Y cada una De las partes Del personaje Tanto en los accesorios Como en los sombreros Las caras En los materiales Que usa La verdad es que Todo es bastante Bastante impresionante Y creo que es como Una obra de arte Una pequeña Escultura En pequeño Pero que la verdad No se queda atrás En movilidad También los colores Que usa Son muy atinados En cada uno De los accesorios Tanto Si es por ejemplo Los efectos De Fuego El de movimiento Los colores Que usa para el metal Para la tela Etcétera O bueno Para reflejar O imitar Estos materiales Es de verdad Soberbio Es una cosa Impresionante Y eso a mi Me deja con la boca abierta Hablando de la movilidad A pesar de que tiene Un esculpido increíble Y unos accesorios Muy muy buenos No queda restringido Creo yo Casi para nada En movilidad Tal vez solamente Un poco En las rodillas Por el tamaño De lo que sería El pantalón Pero incluso así Creo que es Bastante decente Y pues otro detallito A mejorar Sería la parte De la sección De mariposa Pero en general La movilidad Es muy buena La verdad Es que está Bastante aceptable Diría yo Otra cosa increíble Son los accesorios No solamente Por la cantidad Tan grande Que tiene Sino por lo bien Hechos que están Y lo muy atinados Que son Además de que Quiero agregar aquí Otra parte Que es la funcionalidad Y el intercambio De accesorios Las máscaras Se le ponen En el cinturón Todas las partes De ropa Se le pueden quitar Los sombreros Se le pueden poner Puedes intercambiar Las cabezas Las espadas Las katanas Puedes poner Y quitar accesorios Meterlos en su funda Etcétera Etcétera Es una figura Con un montón De diversión Y de utilidad Y de diferentes estilos Y eso me deja impresionado Y creo que eso Debería ser otro punto A su favor La cantidad de estilos Tan grande Que puede tener Por el hecho De que puedes quitarle O poner los accesorios Pero además De que puedes Humanizarlo Un poquito más O hacerlo un poco Más salvaje Y eso me gusta Bastante Porque es como Tener más de una Figura disponible Otra cosa Que me pareció Muy muy bueno Es justamente El hecho O el detalle De que Por ejemplo Las espadas Vienen tanto Unas espadas De metal Como otras De plástico Las espadas De metal Creo que son Una sorpresa Muy grande Que no esperaba Y están Muy bien hechas Y muy bonitas Y hablando de sorpresas Creo que otra cosa Que me dejó Con la boca abierta Es el cómic Con el que viene De verdad Que le meten Toda una historia Le meten mucho valor Al personaje Incluso la cajita Está bien hecha No la voy a dar Con punto bueno Pero me gusta Que tiene Pues no sé Realmente pensaron Todo 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 Como se diría Pues el ambiente Que le quieren poner A este personaje Todo este Pues entorno Que están formando Alrededor de la línea Creo que es una obra Maravillosa De verdad Es una cosa Increíble Y tal vez Y tal vez por último Pero no menos importante La base Que incluye Que es sólida Es pues flexible Digamos Para poder moverla Como se ocupa Y la verdad Es que está Incluso muy bonita Se ve De colección Todo A todo esto Quiero comentarles Cuanto me costó A mi en Aliexpress Lo encontré En un precio Me parece De 1200 pesos Que son algo así Como unos 60 dólares Tal vez un poquito más Un poquito menos quizás No Menos no Son 60 dólares O 63 Algo así por ahí Pero la verdad Es que por el precio Creo que vale Mucho Mucho la pena Porque te incluye Un montón de accesorios Una figura impresionante Y una historia Increíble La verdad es que Cosas malas Yo no le encuentro A esta figura A lo mejor Hay un par de cosas Que pudieran mejorarse Como el hecho Les comentaba A lo mejor Algunas partes De la movilidad Y la manera En la que se introducen Y se intercambian Tanto el sombrero Como el casco samurai Porque incluye Si no lo vieron Pues vayan a esa parte Del video Como unos pequeños Cachitos de foamy Con un pegamento Muy suavecito Que siento Que no embonan Del todo bien Y es una manera ingeniosa Pero siento Que no 100% efectiva De pegar los sombreros No lo voy a poner Como tal Puntos a mejorar Simplemente detallitos Que considero Están ahí Pero no se me hace justo Ni siquiera ponerlos En el video Por lo increíble E impresionante Que está La figura De hecho Yo le voy a dar Un 10 De calificación Perfecta A Ken Sai The Nameless One Porque es De verdad Una figura Perfecta No se Cuantos 10 Se he calificado En este año Creo que hay Más de uno Pero este De verdad Pinta para ser La mejor figura Del año Igual que Weng Master Of The Blade Y Veteran William Fueron Candidatos El año Pasado De verdad Que Maestro Union Es una Marca Que vale Mucho Mucho La pena Poner el ojo En ella Inviertanles Si sienten Que es un poquito Caro Les recomiendo Por ejemplo Los que compran Marvel Legends O parecidos Son dos Marvel Legends En esta figura Que les va a dar Muchísimo Muchísimo A cambio De una inversión Que considero Pequena Eso ha sido Todo por el video De hoy amigos Espero que les haya gustado Yo me despido Beso de chef Para Kensai The Nameless One De Maestro Union De Fury Planet Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Suá